Molestos reaccionaron los dirigentes de las comunidades Mampuche de Mauyín cuando la mañana del miércoles 24 de noviembre fueron literalmente plantados por el director regional de la Conadi y los representantes de la Junaed, quienes habían sido convocados por el municipio para un seminario en el que se abordarían una serie de problemáticas que afectan a las comunidades indígenas de la comuna. Por ejemplo, existe preocupación respecto al cupo de las becas indígenas o la tardanza en reconocer oficialmente a las nuevas comunidades, las que se consideran discriminadas. Los dirigentes determinaron enviar una carta manifestando su molestia a Carlos Yancar, director regional de la Conadi, con copia al intendente Montes, con el fin de que situaciones como esta no se vuelvan a producir. Según José Molina Huaychan, vocero de las comunidades Mampuche-Wuilliche de Mauyín, la actitud se ve agravada debido a que ni Yancar, ni el director regional subrogante de la Junaed, Gustavo Hernández, enviaron sus excusas ni avisaron de su inasistencia. Simplemente no llegaron. Ante la inasistencia de los representantes del gobierno, los dirigentes aprovecharon la convocatoria para coordinar las actividades que serán desarrolladas durante el año 2011, especialmente el Día Campestre de la Comunidad Trecawenu, de la que participarán además otras tres comunidades de Mauyín, y que se realizará el domingo 13 de febrero. En la oportunidad trascendió la preocupación que reina al interior de las comunidades, con la noticia de que la Conadi deberá devolver al menos 35.000 millones de pesos de los proyectos que no fueron ejecutados durante el año 2010. Gracias. 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 Gracias.